Bien, muchas gracias por las presentaciones que has hecho, José María. La presentación mía se va a centrar en los resultados del CEIGRAM, de los proyectos del CEIGRAM, es decir, que son muchos, y algunos ejemplos de ellos que pueden ser de interés en el contexto que nos estamos moviendo. El CEIGRAM es un centro mixto multidisciplinar. Eso se queda reflejado en las áreas de trabajo. Cada uno tenemos nuestra parcelita y en esa agroseguros y agromutua nos encarrilan a veces en un sentido y en otro. Entonces, vamos a ver, las áreas de trabajo abordan riesgos bióticos, abióticos de los sistemas agrarios, sobre todo de algunos ecosistemas también, dentro del contexto de variabilidad climática y de adaptación y mitigación al cambio climático. También hay una parte de riesgos de mercado y políticas agrarias que voy a dejar en esta presentación de lado porque José María Sumsi va a extenderse en este pilar. Y todos estos estudios los tenemos que hacer como universitarios que somos utilizando las herramientas más avanzadas, como pueden ser en este caso la modelización matemática, los modelos de simulación de cultivos, etc. Los utilizamos y los generamos y eso implica que conocemos las limitaciones. Cuando utilizamos los modelos de clima para clima actual, clima futuro, vemos todas las incertidumbres asociadas. Y en temas de cambio climático tenemos que utilizar proyecciones a 2050, a 2070 para ver las señales. Así que somos también muy críticos con el trabajo que hacemos. Bien, voy a estructurar mi presentación alrededor de dos ejes para terminar con los proyectos en curso. El eje uno es temas bajo el paraguas de la sostenibilidad, tan manido o término, pero que tiene una validez científica relativamente sólida. Sostenibilidad en clima actual y con el trasfondo del agua voy a mostrar unos proyectos y unos resultados. Y luego en el eje dos, clima actual, cambio climático, los proyectos en curso, la importancia de la regionalización y una propuesta de nuevos seguros agrarios. Bien, el eje de la sostenibilidad tengo que empezar presentando una publicación reciente sobre indicadores de sostenibilidad de la agricultura y ganadería española que se acaba de publicar en el 2012, que ha sido financiado por la Plataforma de Agricultura Sostenible y financiada publicación por la Fundación Cajamar. En la presentación de estos seminarios, el director de NESA ha dicho muy claro, hay cosas que sabemos, pero tenemos que cuantificar. Cuando estamos en los foros europeos e internacionales, nosotros tenemos que ir con ensayos, con evaluaciones, mediciones de campo, evaluaciones estadísticas y tal, cuantificando. Y entonces, este trabajo ya muestra cómo muchos sectores agrarios españoles cada vez se consume menos agua, cada vez se consume menos energía y emitiendo menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y se ha cuantificado. Bien, la sostenibilidad en los sistemas agrarios de la península claramente va asociada a la eficiencia del uso de recursos, uso de recursos que yo voy a seguirle la pista, del agua y del nitrógeno. Entonces, la producción de un euro o de un euro de un producto es cada vez mejor y eso lo podemos utilizar en los foros internacionales. Bien, en el clima actual los cuatro proyectos clave abordan la temática del agua. Y aquí quería mostrar que el CICRAM está involucrado no solamente en proyectos europeos, sino en todos los planos en los que hay que tratar el agua. Los efectos socioeconómicos de sequías e inundaciones, el tema de suministro y acceso al agua. En Europa del Sur hemos luchado para que se regionalicen los estudios. Nosotros no somos como Europa del Norte, tenemos otros problemas y no son los mismos. Y luego, cómo el CICRAM está involucrado en las redes europeas, en este caso de los mercados del agua, también analizando escenarios para el sur de Europa. Siempre agua, escasez de agua y riesgo de sequía. Y luego terminar aquí con un proyecto europeo que se acaba de terminar, que es la relación, el seguimiento de nitrógeno y agua. En los regadíos españoles y en las zonas de producción intensiva, y sobre todo en la fertilización, se ha evaluado que el 80% de las pérdidas de nitrógeno como nitrato aparecen en las tres o cuatro semanas de inicio del cultivo. Los datos que están apareciendo son graves en cuanto a que cuando se edite el nuevo mapa de zonas vulnerables, pues van a aparecer más zonas vulnerables en España. Es decir, más zonas contaminadas con nitratos. Es decir, no somos igual que los europeos. Los europeos tienen suelos con mucha materia orgánica, fertilizan muchísimo con nitrógeno y tienen sus contaminaciones. Pero nosotros tenemos áreas con contaminaciones. Y van a salir a la luz, tenemos que estar preparados y tenemos que demostrar, como en los indicadores de la sostenibilidad, que estamos haciendo lo mejor. Esto en Europa. En cuanto a las relaciones con proyectos que nos llevan al ámbito internacional, pues he escogido el DIUFORA, que es un trabajo europeo con países africanos o con grupos africanos, relacionados también con temas de sequía, que resaltan la importancia de la anticipación, la alerta temprana, la comunicación. ¿Qué comunicamos a los agricultores para que se preparen? Para el manejo del forraje, el manejo del agua en la balsa, el número de animales, etcétera. ¿Cómo hay que utilizar ahora, y eso lo sabemos, toda la cadena de producción? Entonces, África y Australia tienen paisajes igual que España en muchos días del año. Los sistemas de anticipación a la sequía son muy diferentes. Y los seguros de sequía, pues desgraciadamente algunos países no los tienen y nosotros tenemos un claro avance en esto. Entonces, el CEIGRAM con proyectos nacionales, indicadores de la sostenibilidad, el CEIGRAM en el ámbito europeo, luchando también con conceptos que tienen de nosotros tópicos los europeos del norte, y en el plano internacional también conectados. El eje de la sostenibilidad es muy concreto. Se llevó a cabo un trabajo para ENESA, muy bonito, que era la utilización de imágenes de satélites para el seguimiento de riesgos, riesgos de sequía en principio, y con la finalidad de diseñar los seguros indexados en pasto. Entonces, esta gráfica aquí lo que representa son las medidas satelitales de 0 a 0,8 y la correspondencia de humedad en el pasto, en la vegetación. Y bueno, hay una correlación bastante alta con una dispersión de puntos aquí que refleja lo que percibe el agricultor. Para nosotros los agricultores son sensores muy útiles que nos están diciendo su opinión sobre el sistema. Y esto no se asusten. Esto es un gráfico. Esto es para demostrar que trabajamos en campo a ENESA. Esto es el eje de las abcisas, el tiempo, por meses, y aquí el índice que da el satélite, un índice de vegetación, verde, hay agua, naranja, rojo, extrema sequía. Y en abcisas están las precipitaciones, que son estas barritas de aquí, y luego la evolución del agua en el suelo a 20, 40 y 60 centímetros de profundidad. Aquí de 0, 10, 20, 30, tal. Estas son las mismas unidades, porcentaje de agua en el suelo y milímetros. Bien, pues aquí, quiero que se fijen aquí en esto, el agricultor detecta que ya ha empezado a llover, que ya ha empezado a llover, en Pozo Blanco, y cómo el satélite va dando señales de sequía todavía. Los dos tienen razón. Tenemos que trabajar ahí para mejor sincronizar este tema. Y esto es un trabajo muy bonito para nosotros, que tiene su extensión en otro que ya comentaría. En el eje, perdón, ya para terminar con esto, otra pregunta que sale de este tipo de trabajos es, preguntamos a Enesa, ¿se pueden regionalizar las fijaciones de las primas? Y luego, claramente, como hay algunos sistemas cuya sostenibilidad está ligada a los seguros, eso quiere decir que en otros países esos sistemas no se hubieran mantenido. Aquí se me está manteniendo por los seguros. El cambio climático. Sí somos conscientes de que conforme se incremente la temperatura y cambie la distribución de la precipitación, la distribución espacial óptima de los cultivos va a cambiar. Y entonces, algunos sistemas de producción van a migrar y los usos del suelo se van a poder desplazar y algunos se pueden adaptar. Pero los riesgos cambian. Entonces, los patrones y las frecuencias de eventos extremos cambian, pero también cambian los cultivos y un maíz se podrá sembrar en febrero. Podemos cambiar nuestros sistemas de cultivo. Pero pueden aparecer también nuevos seguros agrarios. Entonces, mostrarles que también estamos en la Unión Europea involucrados en proyectos que estiman el coste del impacto del cambio climático, que ayudan a la toma de decisiones, estos dos, como en uno de ellos intentan conectar las agendas políticas con las económicas, con la de los técnicos. Es decir, hay una cadena de transmisión y de interacción que hay que mejorar en Europa y también en la zona mediterránea. Y luego, la modelización de los sistemas de cultivo en Europa, dentro del contexto de seguridad alimentaria global, Maxur. Aquí se empeñan los, esto es para dar un ejemplo, los europeos del norte de mapear con Marius o Suasón, en ese tipo de cultivar de trigo de invierno toda la península. Claro, salen unas catástrofes enormes en el Valle del Guadalquil. Luego también, que se ha citado antes proyectos relacionados con emisiones de producción ganadera, reducción de las amenazas al suelo o a la calidad del suelo y biodiversidad, esto se está haciendo con Latinoamérica. Un ejemplo de un proyecto nacional recientemente financiado recientemente terminado en el sector de La Rozal, es un área muy sensible por la necesidad de agua. Pero un ejemplo concreto, como he hecho en el anterior. ¿Cómo se adaptaría el viñedo español al cambio climático? Bien, estos son trabajos que están financiados por los proyectos de Mineco, el Zenit, aquí están metidas bodegas, como se ha nombrando antes, pues está Torres, está Martín Kodak, etc. Un proyecto FEDIC, CDT, Enesa y Agrosegur. Es decir, hay una financiación detrás de estos estudios importantes. Entonces, ¿cómo se adaptarían? Bien, pues los sistemas de conducción de viñedo se pueden transformar en unos sistemas recientemente diseñados que son los de sprol, de esparrame, espaldera y luego la vegetación cae y cambia el microclima del racimo. Y el riego se puede utilizar en momentos clave para que la temperatura mínima, que es la que está subiendo, se quede controlada. Es el sprol, este es un semi-sprol o tal, pero bueno, estas son las bodegas de Icini aquí en la Comunidad de Madrid. Pero una cosa que quiero recalcar, que los trabajos que hacemos para cambio climático los estamos utilizando para mejorar la tecnología en clima actual. Ahí hay un feedback enorme. Luego, no voy a entrar en el tema de variabades y localización, que se habla mucho, y sí que está saliendo la idea de nuevos seguros agrarios que serían posligados a la calidad del mosto, ya que hay bodegas que pagan el precio del kilo de la uva 16 veces más que algunas cooperativas. Ahí hay una posibilidad. Y con cambio climático, las tendencias que hay, puede cambiar de un año a otro la calidad del mosto. Se puede ver afectada por la subida a las temperaturas mínimas. Un ejemplo de cómo ENESA ha interaccionado con nosotros es este. Si tanto hablamos de agua, ¿puede un seguro cubrir el riesgo de escasez de agua para el río? Pues es una propuesta de ENESA que la llevamos al Plan Nacional y ha sido financiada. Y el resultado preliminar de este trabajo es que puede ser viable que, por ejemplo, esto se hizo en la zona piloto de Ríos de Bardenas, puede ser viable una póliza para toda la zona arreglable frente a una específica. Otro trabajo para ENESA que continúa con el tema de los pastos. ¿Se puede anticipar los impactos de las sequías en términos de reducción de cosecha? Pues trabajando con agroseguros, con la información que nos dan de los siniestros, con la información vía satélite y, por supuesto, con el seguimiento agrometeorológico, los que está ayudando a EMET, vamos a ver qué resultados podemos obtener para mejorar el establecimiento de riesgo. Y luego el índice de precios representativo del coste de raciones ganaderas para varias especies. Entonces, esto está en curso y creo que lo vamos a acabar. Estos son proyectos que hay que hacer ahora. Es de reacción inmediata, como decía nuestro director. Y ya acabo para un tema de brecha de rendimientos. Es lo que se llama ahora en el mundo yield gap analysis. Dentro del contexto de la seguridad alimentaria mundial, estamos haciendo un mapeo de zonas, específicas de zonas, para ver cuáles son las producciones potenciales alcanzables y reales de cada zona. Entonces, nosotros estamos viendo el impacto de la variabilidad interanual y de cada decenio del clima actual y el futuro en rendimiento potencial alcanzable y real. Bueno, ¿qué es el rendimiento potencial para nosotros, de la universidad y dentro del contexto de las universidades? Es el rendimiento posible genéticamente para una variedad en una zona. Es el potencial genético que estamos llegando a un tope y que no se ha roto. El rendimiento alcanzable, y en este ejemplo que he puesto es sin riego, es esa variedad en una zona, nosotros simulamos esa variedad sin riego que da. Es decir, esto es un rendimiento algo teórico. El agricultor asegura su rendimiento para un valor que no debe ser el que nosotros llamamos alcanzable, porque son condiciones teóricas, no hay, es decir, evolución de la temperatura correcta, radiación solar tal, suele estar un 70-80% y el rendimiento real es el rendimiento medio de la comarca. Entonces, vamos a ver las diferencias por zonas. En el cereal, primero, se está haciendo en frutales y quizá lo hagamos para algún otro cultivo, pero los cereales para nosotros son indicadores también. Y yo creo que acabar… Ya acabo ya, no, acabo, acabo. Sí, tengo aquí una… Quisiera dedicar este minuto para insistir en que el enfoque multidisciplinar del CEIGRAM y las interacciones reales, porque el director ha puesto tropecientas reuniones que hemos tenido, teléfonos de tal con Enesa, Agromutua y con Agroseguro, nos permiten a nosotros que estamos investigando ayudar a aportar la innovación. Y esto, estas palabras de sinergias y tal, son reales cuando se trabaja en el CEIGRAM. Y nosotros, cada uno, y es nuestro deber como universitarios, estar focalizados en un tema y profundizar. Es nuestra obligación como universitarios. Casi ya no somos ingenieros agrónomos, sabemos de esto. Y en esa, y Agroseguro y Agomutua, nos conjuntan y nos hacen tomar algunas decisiones en las investigaciones que creo que van a ser muy fructíferas. Y nada más. Gracias. 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 Gracias.